Atención, tenemos que hacer la jugada, ¿vale? La que hemos entrenado y todo el rato. Necesitamos aquí un poco más de presión, un pase y un nacimiento y un gol, ¿vale? Venga, vamos a por ahí, joder. Necesitamos refuerzo, estamos atascados. Vale, ya vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! Ya estoy en Gran Canaria.